King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Suck Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita care tierna Si veo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la piedra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo la saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esta sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime so De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Pa' que bailen todas las niñas y las tías